Lo hemos hablado contigo varias veces y creo que vale la pena tocarlo y que la gente nos deje su comentario. ¿Qué hubiera pasado del Canelo si hubiera perdido con Lara y con Triple G? Al menos una de las dos. ¿Qué hubiera pasado? Mira, si hubiera perdido la primera y ganado la segunda. Yo creo que si, fíjate, yo rapidito, creo que si Canelo perdió con Mayweather en el 13, hubiera perdido con Lara en el 14, hubiera seguido siendo un boxeador muy mediático. Y espero, mira, ahí llegó César Seda, que no empecemos a repetir como Cesarín, trampa mediática, trampa mediática y trampa mediática, ya tú sabes. Ahí está, ahí está. Pero mira, yo creo que hubiera perdido con Lara en el 14, hubiera perdido en el 17, tres años después, con Triple G, la primera, pero hubiera ganado la segunda, yo creo que Canelo probablemente hubiera mucho más consenso como boxeador grande que lo que tiene ahora. Les voy a decir una cosa. Yo creo que si el récord de Canelo tuviera ahora esas tres derrotas, a Canelo lo hubiera... Dos, dos más. Tiene una y dos más. Hoy creo que Canelo lo hubiéramos con una luz más humana, pienso yo. Más humana porque lo que hay detrás de estas decisiones, que son malas decisiones en mi punto de vista, sobre todo peor la de Golokin que Canelo, son invitaciones a la duda. Lo que hay detrás de esto es invitaciones a decir, espérate, aquí hay una... Como hacen Pilates y tanta gente, hay una conspiración, hay un gran poder que está detrás de todo esto y que mueve dos hilos en Las Vegas para que Canelo lo pierda. O sea, yo no creo eso. Yo creo que fueron malas decisiones en el punto. Hubiéramos visto al Canelo en una luz más humana, más cercana, porque la gente piensa que Canelo, y no es por Canelo ni por su equipo, pero fue beneficiado en dos ocasiones que al menos no debió recibir esa duda. Ahora, hay una cosa diferente. Y esto, la vida, la dinámica de la vida cambia en base a las cosas que van pasando. Si él pierde contra Lara, no pasa nada. Es un muchacho que en ese momento tenía 24 años, si no me equivoco. 24 años. Había peleado con 23, con Meweber. Jóven, va aprendiendo. Peleó con un hombre que en ese momento técnicamente era una maravilla. Pero, pero, después de la segunda, de la derrota primera contra Golokin, ocurrió el tema del clenbuterol. Y eso sí, eso sí, hubiese cambiado gran parte del resto de la carrera, porque Golokin, ganador, sabiendo que Canelo había fallado una prueba antidoping, muy probablemente no le hubiera dado la revancha. No, pero tenía, tenía porque había la cláusula. Yo no creo que se hubiera podido escapar. Sí, a ver. Pero hubieran usado el positivo como motivo para no hacer la revancha, pero no hubiese ganado el billón. Todas las cláusulas, Eduardo, todas las cláusulas tienen ciertas puertas de escape. Por ejemplo, una pandemia, es así, un problema mayor. Acuérdate que Fury no se le pudo ir a Wilder con pandemia y todo. Acuérdate de eso. Hay que tener cuidadito ahí. Sí, pero no pasó, a ver, no pasó nada, estatinario. Lo que pasó fue que el equipo de Wilder pensó, de Fury pensó que ya la fecha para hacer la pelea había expirado y el juez dijo que no. Pero esto es una cosa, aquí estamos hablando, hablando con los locos. El tema es que como César, viene el clenbuterol y tal vez se descarrila un poco todo el camino. Se descarrila, es diferente la cosa. Pero bueno, la historia no es como uno hubiera querido o como uno imaginase que iba a pasar, sino como pasó. Y pasó de esta forma. Yo creo que nada, nada hubiese cambiado para mi percepción de lo que es el récord de Canelo. Yo sigo creyendo que perdió con Lara, sigo creyendo que perdió contra Golovkin, pero eso no disminuye, no disminuye lo que yo siento y considero que es Canelo como boxeador, que creo que es un gran boxeador, no un buen boxeador, es un gran boxeador. Grandísimo Salón de la Fama. Siguiendo con ese tema, por ahí me estaban diciendo, Vikingo, tú antes decías que Lara no lo había ganado a Canelo y ahora has cambiado, estás dejado en Baucar por Ebro, etcétera, etcétera. Voy ahora de lo más cercano a lo más lejano. Yo estoy convencido que Canelo perdió la primera pelea con Triple G, creo que perdió la segunda, pero no hay problema ni con empate ni con que ganara Canelo porque fue muy apretada, pero en el caso de la pelea de Lara, hablar de Canelo que sigue siendo un grandísimo boxeador miembro del Salón de la Fama, el primer latino y mexicano que gana un título unificado por mucho que se lo quieran demeritar los haters y los negacionistas del Canelo. La pelea de Lara lo que yo siempre he mantenido es esto, Ebro, y es una de las posibles derrotas, ¿no? Y es que Lara dejó escapar la victoria. Para mí, Lara dejó escapar la victoria porque Lara era mucho mejor que Canelo en aquel momento. Ahora no. En aquel momento era mucho mejor que Canelo y creo que dejó de hacer cosas para ganar. Probablemente, 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 ya no vale la pena. Yo sí siento que lo que a veces se viola en todo esto es el proceso de que termina un round, comisión, termina un round, comisión, termina un round, comisión y la comisión al final hace el cómputo de round por round y lo que pasa en un round no influye en el siguiente round. Entonces yo, desde ese punto de vista, yo sé que no siempre se adquiere, la verdad, uno diría en eso que guardaban round y round y round, Lara debió haber guardado más round a su favor que Canelo. Ojo, voy a repito, no es que Canelo recibió una aparicia, una aparicia fundiado. Ni fue la lección de boxeo que dio Mayweather. Vamos a diferenciar también. Mayweather sí lo llevó a la escuela. Yo sí creo que al menos en los primeros seis rounds, caramba, Lara fue tan soberbio, o sea, el que le gusta el boxeo puro y no me digan que Lara corrió porque no corrió, no corrió. Lara golpeaba y se movía, eso es parte del boxeo, desde que el boxeo es boxeo. Esto no es rigondeado que no tiene un golpe. Hay que diferenciar entre rigondeado y Lara. Hay que diferenciar entre Lara y rigondeado. Rigondeado, yo digo que te puede ganar sin tirar un golpe. La capacidad de movimiento de rigondeado es verdad que es cercana a correr. Es cercana. Lara no es así. Lara nunca se ha visto en el ring reculando de una forma tan evidente. Lara te pega, es un maestro del contragolpe. El resto de izquierda es muy efectivo. Es muy efectivo. Lo que pasa es que yo entiendo, yo entiendo que si no te gusta el estilo ese, vas a decir que esto, que aquello, que lo otro. En fin. Y Lara nunca aprendió a hablar. Eso es un gran problema. Nunca aprendió a hablar inglés. Nunca aprendió a relacionarse con los medios. Yo con él siempre tenía una actitud espectacular. Lo conozco mucho desde el principio cuando no era nadie porque teníamos un amigo en común todos que es Yandy y él iba mucho al café cuando no era nadie. Erisland y Lara y estaba por crecer y conozco y sé que es un muchacho que en un momento puede parecer lejano, pero es que él es muy introvertido. Él es un muchacho muy centrado, muy decente, muy decente. Lara es muy, muy decente. Y entonces él no está haciendo ola. Si hay que preguntarse si Lara hubiese hecho un trasvase para aprender inglés, para estar más cercano a la cultura americana, para hacer eso mismo que hace Golovkin, The Big Drama Show, Mexican Style, que se echó el público en el bolsillo. Entonces, pero volvió al tema. Tiene razón él cuando dice que Charlo, que solamente él y Charlo, y te digo, saquémoslo a él. Charlo, ese Charlo que dice él que nadie conoce pero que él ha visto, ¿le puede complicar a Canelo? Yo creo que Charlo puede complicar a Canelo. Hoy puede complicar a Canelo, tal vez no a nivel de vibol, pero sí puede complicar a Canelo. Motivado, vuelvo y repito, motivado, sabiendo que puede hacer historia, dejando atrás todas las tonterías que a veces caen ellos de gritar y de infuriar y de ofender y qué sé yo. Si él se concentra, yo creo que le puede traer problemas a Canelo a la pared igual. Ahora, fíjate, hablando de ese tema de que hubiera sido de Canelo, de haber perdido esas dos peleas, yo quiero que, yo tiendo a pensar, Ebro, que si le hubiera dado la pelea a Lara, que perfectamente se la podían dar los jueces y la primera, sobre todo la primera con Triple G, que creo que la ganó Triple G sí o sí, a pesar de que las tarjetas dijeran lo contrario, con tres derrotas, en tres derrotas eres un excelentísimo boxeador. Canelo ha marcado época, Canelo ha marcado época, incluso creo que con esa derrota en la primera probablemente la trilogía hubiera venido sí o sí más rápido, no se hubiera demorado tanto, pero me parece que lo que tú dices hubiera hecho a Canelo más humano, pero hablando de esa posible derrota, a mí me parece, Ebro, que Canelo tuvo más argumentos para ganarle a Lara que los que tuvo Oscar Valdés con Cosexado, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que, yo creo que, a ver, sobre todo cuando vemos a un Lara que al final es cierto, retrocedió, retrocedió cuando vio el golpe de poder de Canelo y eso es una cosa que aprendió Canelo yo creo que después de Lara. A Mewell nunca lo encontró, estamos de acuerdo, a Mewell nunca lo encontró, a Lara lo encontró y cuando lo encontró finalmente, porque le costó trabajo encontrarlo, pero lo encontró, él se dio cuenta del efecto de sus golpes en Erislanda y Lara. Yo creo que de ahí para acá, Eduardo, espérate.